¿Cómo calcular la edad con fecha de nacimiento en 7 segundos con Excel? En la descripción del video tienes un enlace para descargar este documento por si quieres seguir el ejemplo conmigo. Listo, lo primero que tienes que hacer es colocar aquí cualquier número, seleccionas toda la columna, ahora te vas a la pestaña de inicio y en el grupo de herramientas de número das clic aquí y luego clic aquí donde dice número. Luego en estos ceros le disminuye los decimales y listo, vamos a borrar esto. Bueno, los pongo en contexto para que sepan de dónde sale cada cosa. La única función que vamos a utilizar es la función hoy, cierro paréntesis, pulso Enter y lo que hace es mostrarme la fecha actual y cada día esta fecha se va a actualizar automáticamente. Ok, ya sabiendo esto, nos posicionamos en esta celda, pulsamos Shift igual, hoy aquí lo tengo, doy doble clic, cierro paréntesis, pero después del igual voy a abrir paréntesis de nuevo. Ahora aquí colocamos menos, doy clic en esta celda donde está la fecha de nacimiento, cierro paréntesis y luego lo divido por los días que tiene un año que son 365. Pulso Enter y como puedes ver, ya me dice que esta persona tiene 33 años y para aplicar esta fórmula a los demás datos, simplemente tú te posicionas aquí hasta que el cursor de esta apariencia. Pulsa doble clic y ya has calculado la edad de todas estas personas. Espero que esto te haya servido, si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video, comentar y si quieres aprender más trucos de Excel para ser más productivo en tu trabajo, mira ya este video que estoy señalando. Se despide de Colombia Kevin Ramírez y nos vemos en el siguiente tutorial.